¡Suscríbete al canal! 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 Yo produzco por varias razones. Primero porque me gusta, me divierte, pero básicamente yo empecé a producir porque el teléfono no sonaba y yo necesitaba hacer teatro. Me dedico a esto y necesito subirme a un escenario. A mayor o menor escala me da igual y hacer microteatro a los espacios estos pequeños o irte a hacer un monólogo o hacer un espectáculo teatral. Esto es lo más gordo que es lo que nos hemos metido. Somos coproductores Pepantón Gómez, con quien yo ya vengo trabajando hace más de 10 años, que es el director del espectáculo y coautor, y Anabel Alonso, que también con ella produje Sexos. Y bueno, nos fue bien la aventura y hemos repetido con esto. Pero esto no podría ser, esta producción no sería asumible si el Festival de Mérida no estuviera detrás. Es imposible en los tiempos que corren montar un espectáculo con nueve actores, cinco técnicos, cuatro músicos, escenografía, vestuario, coreografía, la composición musical. Es un espectáculo caro y gordo. Siempre que se asoma la ventana gente de la cultura tenemos la obligación, y además lo hacemos con gusto, de preguntarles por el IVA del 21%. Y tenemos una escala ahí para medir de cabreo que va del 0 al 10. ¿Tú qué nota te darías? Yo tengo días de 15, tengo días que me lo tomo con lo que contemporizo más, me lo tomo con más tranquilidad. Pero no, es una... Yo creo que es que tienen una hoja de... Yo creo que hay que decirlo. Es que si no, no tiene ningún sentido. Está más que demostrado que no están sacando más dinero, ni que no les está funcionando la subida del IVA. Entonces no tiene ningún sentido que bajando impuestos en otras cosas, diciendo además que era una situación coyuntural, el IVA no lo bajan, no se planteen bajarlo a un 10 o un 12. Estaba en el 8, pues bajarlo a un 12, vamos a pagar 4 puntos más de lo que pagábamos, pero no 13 como estamos pagando con el 21. Bueno, es una barbaridad porque es que además, si tú te sientas con alguien y le pones las cuentas encima de la mesa y le explicas que con el teatro lleno, lleno, el productor paga, cobras su sueldo. Yo que soy productor y actor, cobro mi sueldo de actor, pero como productor, como productora, yo no recaudo ni un duro. No hay dinero, no hay beneficios. Con el teatro lleno. Entonces tienes que terminar haciendo pues comedia muy ligera, que se te meta, que se llene el teatro, con dos, tres actores como mucho, con una compañía gorda, con un texto importante que requiera de muchos personajes, con lo cual necesitas muchos actores o técnicos. Al final estás dando trabajo a mucha menos gente, es que es un despropósito. Y yo creo que solo obedece a una hoja de ruta que es que les cae muy mal, por decirlo así, livianamente. Sí, no, claramente. Yo creo que tienen muy claro que no les interesamos, que no les interesa la cultura y que van directamente a por nosotros y que vayamos a por el vendidor, pero no tiene ningún sentido y además la gente tiene derecho a acceder a la cultura. Es que es lógico. El problema es que estamos perdiendo a mucha gente que antes iba y si algún día remotamente les pasa por la cabeza bajar ese IVA, los precios de las entradas se van a quedar igual, tanto en cine como en teatro. Creo yo, espero que no. Bueno, tampoco han subido mucho. Cuando nos subieron del 8 al 21%, esos 13 puntos, desde luego, proporcionalmente, no subieron en las entradas. No, no han repercutido, ni mucho menos. Lo que pasa es que hemos perdido de un público que ya le ha echado para atrás. Oye, y se ha junto a muchas cosas, que la crisis general hace que a la gente le cueste mucho trabajo ir al teatro, es que es un esfuerzo. ¿Y tú crees que en este año electoral, vamos, electoral, múltiple electoral, ¿tú crees que va a ser un buen momento para una rebaja así con tanto y tal? ¿O al revés? ¿O para apretar más? Hombre, yo no lo sé. Yo tampoco, pero... Yo es que ya no sé, está todo muy raro. Pero no, seguramente igual sí, ¿no? Igual no bajan el IVA dos meses antes de las elecciones, pero yo creo que... Yo lo dudo. Como tienen estas cosas que parece que todo suena un poco a por mis cojones. Entonces, como tienen estas cosas de a por mis cojones, pues por mis cojones no bajó el IVA, no lo sé. Es un poco como el personaje que hacía Juan Diego en Los hombres de Paco, volviendo al tema, ¿no? De dónde está Bin Laden en mis cojones, que era una gran frase de Juan Diego. Hoy estamos en todo por la radio, en la ventana, con todo un fenómeno, con Pepón Nieto, que llega a Madrid al Teatro de la Latina el próximo miércoles con el eunuco. Oye, ¿para cuándo un papel de malo? Yo te quiero ver hacer de malo malo, pero de malo cabrón, de malo retorcido. No de malo malote, ¿no? No, 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 de verdad, de verdad. Y además, cuando me lo den con esta cara que tengo, voy a ser un malo muy retorcido y muy chungo, ¿no? Es que un malo con cara de bueno da mucho más miedo. Da mucho más miedo, además, totalmente. ¿No te han propuesto nunca? Sí, he hecho alguna cosa, pero no ha funcionado. No, 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 es cierto, sí. Hicieron como una serie en Antena 3 que ponían unos capítulos, una producción argentina, ponían unos capítulos donde la premisa era que los actores que normalmente hacían de bueno se hacían de malo y los que normalmente hacían de malo se hacían de bueno. Entonces yo mataba a Paul Nachi, que era fantástico, claro. Era fantástico. No me acuerdo cómo se llamaba la serie aquella, ¿verdad? Ya veo que no se entendía. Pues si no te acuerdas tú. Es que uno ha hecho ya muchas cosas de lo que no se acuerda mucho. Pero es verdad eso, es que siempre te dicen, pero te encasillan y dicen bueno. A mí me apetece, sí, me apetece hacer, y sobre todo me apetece hacer personajes que, no sé, ya tengo una edad como para tener unos hijos, ¿no? Y como para tener unos conflictos que normalmente no me tocan hacer. Y yo creo que es una decisión de los directores, sobre todo los productores, que no te vengan esos personajes. Que no se arriesgan. Que no se arriesgan. A mí me apetece poco riesgo a veces. A mí me apetece mucho que me pase lo que le pasó a Resines con La Buena Estrella, por ejemplo. Claro. Que de repente estábamos acostumbrados a verlo en personajes de comedia y de pronto afrontó un dramón con una verdad. Le salió eso. Le salió eso. Bueno, a Anabel le ha pasado ahora con Namar, es para siempre, ¿no? Y yo también estoy en Namar haciendo un personaje dramático también y que llore y que sufre mucho todos los días. O sea, que yo creo que lo puedo hacer. Lo que pasa es que siempre me ven en personajes cómicos y lo que más he hecho es comedia. Que tome el productor. Sí. Oye, yo me quiero remontar a cuando tú saliste. Remontate. Me voy a remontar. A ver, remontate. ¿En qué año llegaste tú a Madrid? Llegué como en el 89, 90. Un chiquillo, vamos. Sí, tendría, no sé, 20 años o una cosa así. ¿Por qué? Y nada, bien, llegué y la verdad que encontré trabajo. ¿Alguna otra trastada tuviste que hacer para...? Bueno, pues me acuerdo el primer año que curraba en un bar de camarero, repartía publicidad, hacía encuestas, pues todo lo que hemos hecho todos los actores. Pero he tenido mucha suerte. He tenido mucha suerte y empecé a trabajar muy pronto. Estaba en la escuela, en el laboratorio de teatro de William Layton y empecé a trabajar a los cuatro o cinco meses de estar en la escuela y empecé a currar. Empecé a currar en el teatro español y pensaba que iba a ser una... Bueno, pues que enseguida se acabaría y tal y fui enganchando una cosa con otra. ¿Tú crees que era época como de más oportunidades que ahora o distinta? Hombre, éramos menos gente. Éramos menos, ¿verdad? Éramos menos gente y la verdad es que sí, yo creo que ahora la cosa está mucho más dura y mucho más complicada y mucho más difícil. Es que todo el mundo viene aquí a Madrid, ¿no? No, y sobre todo porque ahí hay mucha más gente y gente muchísimo más preparada. Nosotros no teníamos una preparación tan... Ahora cualquier actor joven canta que te mueres, baila muy bien y hace de todo y nosotros no. Y pone unos cafés. Y pone unos cafés. Y pone unos cafés con una espumilla. Y presenta unos... A ver, a ver, el espíritu rueda de prensa, que se note, venga. Sí, bueno, el mundo todo ya ha estado deliberando y tenemos una pregunta para Bepón. ¿Hay que tener muchos huevos para hacer de eunuco? Es que... Yo no hago de eunuco. Si le preguntamos a Alejo. Yo no hago, a preguntarle a Alejo, pero es que Alejo tampoco hace de eunuco. Se hace pasar por eunuco. Es un poco la comedia. O sea, que conserva intacta su... Pero sí, sí, todos sus atributos los conserva. Su cosita. Su cosita las tiene. Confesamos que era un chiste. Llegado de Barcelona, especialistas, Toni, venga. Bueno, yo tengo una pregunta. Remontándome a tus inicios. Yo me acuerdo, yo te vi en el 94, me parece, en Días Contados, con Uribe. Sí. Y ahí aparecisteis un montón de actores jóvenes, tal Candela Peña y tal. Sí. ¿Vosotros imaginabas que Bardem se convertiría en la super mega y total estrella mundial en la que se ha convertido ahora? Bueno, eso no te lo he imaginado nunca, pero sí que veíamos que Bardem ya era un magnífico actor. Era un actor que trabajaba con una verdad y a nosotros nos desarmaba. Yo me acuerdo de una secuencia que tenía con él que me apuntaba con una pistola en la cabeza. Sí, y lo hace de Yonky, ¿no? Lo hace de Yonky bastante loco y me apuntaba con la pistola en la cabeza y me metía a miedo, de verdad. Es que Bardem se paseaba con el pelo sucio, iba de Yonky, por la vida. Sí, iba de Yonky, en esa película iba, me acuerdo que estábamos rodando en Cascorro, donde ponen el rastro y que él lo maquillaron y tal y se fue a su rollo y tal. Y entraba en las tiendas y la gente lo echaba, entraba en un bar a pedir y lo echaban. Y entonces cuando se dio cuenta que sí, que tenía el personaje, ¿no? Y la verdad es que era impresionante. ¿Ves como hay personajes que dejan pozo? Lo que pasa es que uno nunca luego sabe las vueltas que puede dar la vida, ¿no? Y Bardem es una estrella de jodido. Pepón, soy Toni, he leído que te gusta cocinar, que te sale bien la fabada, el gazpachuelo malagueño, la tortilla de habas y las sardinas a la teja. ¿Cómo se hacen las sardinas a la teja? ¿Es la pregunta? Pues sí. Primero hay que ir a Texas. Todo lo demás ya lo saben. Hay que ir a Texas y comprar sardinas a la teja. Y comprar sardinas a la teja. No, pues mira, las sardinas a la teja es una... Mis padres han tenido restaurantes siempre, toda la vida, se han dedicado a la hostelería. De hecho, ya están jubilados, pero mis hermanos, mis tres hermanos se dedican a la hostelería. ¿Y tú por qué no? Pues porque soy la oveja negra de la familia. Y mi padre se inventó la forma de hacer las sardinas a la teja. Luego yo he visto que en Málaga la hacen en muchos sitios, pero es verdad que la hizo por primera vez mi padre. Y nada, son unas sardinas que se ponen en una teja, de las típicas tejas que robas de una obra. Tiene que ser teja robada. Tiene que ser teja robada de una obra. Y entonces pones una cama de... Cagada de paloma también, ¿no? No, cagada de paloma la fregas antes. Jun, no hace el favor. No seas cerda. No, espérate que voy a dar la receta. A la cuestión, hombre, a la cuestión. Pones como una cama de lechuga sobre la teja, con la intención de que no se peguen las sardinas. Y pones la sardina, sal gorda sobre la lechuga, las sardinas y sal gorda otra vez arriba. Y la metes en el horno. Y cuando la cola de la sardina está ya muy cuscurruitas, es cuando están perfectas. Y entonces no te huele nada la casa, no te huele nada la cocina. Y se queda, la sardina se asa con todo el jugo dentro y está riquísima. Es una cosa muy sencilla de hacer y están buenísimas. ¿Abre un restaurante? No te huele la casa. ¿Abre un restaurante? No, mi hermana tiene un restaurante en Bejer. El Marengo de Bejer. El cigón de Pecón. Ya voy a hacerle por la gata. Oye, el gazpachuelo es una cosa que yo no entiendo muy bien porque a mí se me indigesta siempre. ¿Y eso? Pues no lo sé, será por la cosa de mayonesa que tiene, ¿no? Sí, se hace con mayonesa. Se te corta. ¿Es indigesto o soy yo que tengo el estómago mal? No, es pesado, ¿no? Ah, soy yo. Es tú y tu rollo. Para preguntarle eso a un malagueño también. No, el gazpachuelo es una sopa riquísima, lo que pasa que sí, que es cierto que se hace con una mayonesa Es muy difícil de hacer, ¿verdad? Sí. Sí, porque hay que... Spoiler. ¿Pero esto es un programa de cocina o...? No, pero un papel de malo en la cocina. Es que ellos son butifarran secas. Y ya está. Y de ahí no sale. Ahora mismo en Cataluña no se come nada más. Con la yeo y... Y aquí se comen churros con chocolate. Entonces el gazpachuelo nos suena algo nuevo. El gazpachuelo es una sopa que se hace con una mayonesa. Cueces patatas y tal. Y vas mezclando con la mayonesa. Y entonces tienes que tener mucho cuidado para que no se te corte la mayonesa. Al mezclarlo con el agua caliente del caldo que has hecho. Y es complicado de hacer por esa tontería. Bueno, pues aparte de la cocina... ¿Os han gustado los temas gastronómicos? La misión gastronómica. Vamos a volver a hablar de tu libro. Ay, gracias a Dios. ¿Tienes algún proyecto de televisión ahora que dicen? Ahora hay muchas cosas de televisión que hacer. Bueno, estoy haciendo a mares para siempre. Que han visto a Anabel y no me han visto a mí. No, pero yo pensé que ya habéis terminado. No, no, no. No, que va. Si es una diaria. Se graba muy cerquita de la emisión. Sí, esto se acaba cuando muere la gente. Yo estoy equivocada. No, estamos... Yo pensé que habíais terminado de... No, no, grabamos. Grabamos la serie. Estamos grabándola ahora mismo. Hasta junio estamos... Cuéntale a la gente la maravilla que es una serie diaria. Pues es una diaria... Mira, Laura Domínguez, una compañera actriz que está en la serie, dice que somos los boinas verdes de la televisión. Es verdad. Y es verdad, es verdad. Y lo hacen muy bien y se hace muy bien y tienen la máquina perfectamente engrasada. Llevan diez años haciendo esa serie y nosotros acabamos de llegar ahora y la verdad es que funciona muy bien. Pero es un... hablar es para siempre. Sí, sí, sí. Hay que tenerse mucho texto, hay que... es un curro, es un curro importante. Y esa crucilería de que la tele da de comer y el teatro es el alimento del alma, al final es verdad. Bueno, no sé si el alimento del alma, pero sí que es cierto que se gana mucho menos dinero en el teatro que en la tele. Mucho trabajo también. Mucho trabajo y muy poco dinero. No, y la tele y la ficción nacional. Pero ahora ya se gana muy poco dinero en todo, ¿eh? Además, que decías que en esta época, con respecto a hace unos años ahí, bueno, tiene salida ahí. Claro, ¿no? Y que hay muchas cadenas y que se está haciendo muchísima afición que se hace cuando yo empecé, claro. Y es verdad que antes una... había como una cosa que antes que la diaria era como el hermano pobre de las semanales. Que va, ahora sí, ¿no? Luego ahí era estar pues eso, en Hospital Central, en periodistas... Pero el problema de las series, yo creo que es el tiempo, ¿no? Yo creo que las cadenas obligan a unas medidas larguísimas, ¿no? Son capítulos muy largos. Excesivos, excesivos. Las diarias de cualquier otro sitio que no sea española vienen durando unos 25 minutos. Y nosotros tenemos que hacer 50 cada día. Sí, sí, sí. Claro, las historias hay que alargarlas. Los prime time, o sea, las series, digamos, importantes que se ponen por la noche. Tú ves Juego de Tronos, que es una producción enorme y dura 50 minutos, pelados y justos siempre. Y sin embargo aquí tenemos que hacer una hora y media, 80 minutos, que es una película a la semana. Por eso hacéis tantas pausas. Desde el guión, claro, desde el guión, es que hay que estirarlo, mogollón. Claro, claro, claro. Oye, que quiero aprovechar la presencia de Pepo Nieto para invitar a los oyentes de La Ventana, en la siguiente hora del programa, a que participen en una cumbre de aforismos. Atención. Cumbre de aforismos. Pero eso lo haces con otros que no somos nosotros, ¿no? Espérate, espérate. No, pero aprovechando. Gente preparada. La semana pasada con Benjamín Prade, con Alex Irgelmo, salía la conversación, no sé qué, aforismo. Un libro, digo, coño, la semana próxima, con los oyentes que nos cuenten aforismos. Aforismos, frases que tengan, aquellos de pensamiento en versión reducida, tal. Aforismos. A ver, alguno, venga. Ser del Corpón es un aforismo. Ser del Corpón es un aforismo. A ver, venga, más. España va bien. No, eso no es un aforismo. Más, más, más. No eres consciente de la fuerza que tienes en los dedos hasta que se atacaban las pilas del manto a distancia. Olimpiada con valleta, olimpiada con estropajo, relucirá su cazuela con detergente cascajo. Ah, bueno. Mira. Esto es algo de publicidad. El rumor es una mentira medio acabar. Ah, eso es otra cosa. Eso es valleta. No es mía. No, no. No, no es mía, es de Benjamín. Rafael propone, Rafael a través de Facebook propone una de Dalí, dice, existe solo una diferencia entre un hombre loco y yo. Yo no estoy loco. La añoranza es el deseo hacia atrás. Toma. Hace tiempo que vengo al taller y no sé que vengo. Bueno, oyentes de la ventana, después de las noticias de las seis, tienen un teléfono que es el 902 14 60 60, 902 14 60 60, para participar en la cumbre de aforismos. Toma ya. No es con H aforismos, ¿eh? Esto no te lo esperaba, ¿verdad? No, había uno que decía, la intuición es la velocidad punta de la inteligencia. Ah, es muy bonito. Bueno, bonita, bonita. Es muy bueno, es muy bueno. Yo no me sé ninguno, ahora mismo no me viene. ¿Cómo te das con ponío para ponerte los cecetines con los zapatos poníos? No, pero además un buen aforismo es una magnífica manera de iniciar una conversación. Tú dices, los buenos tiempos son los peores de recordar. Hombre, yo, si inicias así la conversación conmigo... Hombre, depende de los pisos... Y empieza la conversación. Depende de los pisos que subas en el ascensor, te solucionan. Para ligar aforismo sería un recurso, ¿no? Pepo Nieto, muchísima suerte en la Latina de Madrid a partir del próximo miércoles con el Eunuco y en todo lo demás. Iremos, iremos. Sí, sí, hasta el 22 de marzo estamos, así que daros prisa porque no podemos estar más.